En horas de la mañana de este miércoles estuvo de visita en Barranca Bermeja Federico Gutiérrez, candidato presidencial por la coalición Equipo por Colombia. Habló a los medios de comunicación de la importancia de la ciudad por su aporte a la economía del país y de la industria petrolera. Miren, es muy importante cuando hablamos de una zona tan importante como esta, de lo que significa Barranca Bermeja para la región y para el país. Como por ejemplo la industria que es importante y que moviliza la economía a través del petróleo. Entender que no es como algunos otros dicen que es que esto tiene que acabar de un día para otro. Miren, las regalías por ejemplo que le dejan al departamento, que le dejan a Barranca Bermeja, gracias a eso pueden haber muchas inversiones sociales. Claro que tiene que haber una transición energética. Inclusive también esta región es un potencial también para el tema de energía solar y se tiene que dar esa transición, pero tiene que ser responsable. En cuanto al fracking en Colombia, el candidato afirmó que los pilotos son importantes para conocer si es viable el proyecto o no en el país. Dependiendo de los impactos ambientales y sociales, se tomarían decisiones a futuro. Mire, la posición mía con el fracking es muy clara y es, hay unos pilotos que inclusive acaban de ser interrumpidos y que se debe resolver la situación jurídica de estos pilotos de fracking. Y solo cuando se tenga un informe real y concreto técnico de cuáles son los efectos ambientales del tema del fracking, se tomará la decisión si se realiza o no se realiza el fracking. Por eso es muy importante el piloto. La educación superior está contemplada dentro de su plan de gobierno. Si llegara a ser presidente de la República, propone la matrícula 0 para los jóvenes de estratos 1, 2 y 3. Protección a la mujer, empleo para quienes recién salen al campo laboral y seguridad, hacen parte de sus propuestas. La seguridad. La gente no puede vivir con miedo, la gente no puede vivir al vaivén entonces de que si una organización criminal quiere decretar un paro y la gente no pueda salir o que si salen y lo roban en las calles. El tema de la seguridad es para todos y es fundamental. El tema del ecoturismo es un tema importante también para la región y para Arranca Bermeja y los vamos a acompañar y les vamos a ayudar. Aquí vamos otra vez por las regiones. Yo vengo de región. Yo ya goberné una ciudad como Medellín que viene de una región. Yo no creo en el centralismo. Yo creo que tenemos que desarrollar las regiones y trabajar con la gente. Federico Gutiérrez espera llegar a la segunda vuelta. En su visita dejó clara la inversión que realizará en Barranca Bermeja e invitó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto el próximo 29 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!